¡Shalom! Estamos hoy en un nuevo comentario de Hablarás de Torah. Bendigamos al Eterno, compartamos un café y estudiemos Torah. Baruchatá Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sheakol Nihia Bidbaru. Amén. La parashah de hoy es Parashat Hayey Sarah. Parashat Hayey Sarah. Las vidas de Sara. Y está en la Torah en Bereshit, Génesis 23.1 al 25.18. Como se han podido dar cuenta en esta serie de videos que llevamos, en los cuales estamos muy contentos de ver la respuesta positiva por parte de cada uno de ustedes, en sus comentarios, en sus preguntas, estamos abordando la tercera aliyah únicamente, la tercera lectura de la parashah. En este caso corresponde a Bereshit 24.10 al 26. Bereshit, Génesis 24.10 al 26, es la tercera aliyah de Parashat Hayey Sarah. Y vamos a destacar un verso en particular, el verso 11. Dice, Esto, en su traducción, que tiene la versión que hace Rashid, dice, Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, cuando suelen salir las mujeres que extraen agua. He querido escoger este verso para centrar la reflexión en cuanto a que esta porción de Hayey Sarah nos narra la muerte de Sara y en el momento en donde también Abraham Abinu, Abraham el patriarca, busca esposa para su hijo Itzhak. Y en ese buscar esposa para su hijo Itzhak, envía a su siervo con unos camellos a la ciudad natal de Abraham a buscar dentro de sus parientes la esposa para su hijo. Y allí el siervo pone unas señales. Y es interesante que en este verso que hemos querido resaltar, diga que esta doncella, esta mujer que se acerca a sacar el agua, hace arrodillar los camellos, que a propósito ahí ya de hecho hay toda una interpretación muy bonita que en el hebreo dice la palabra que viene de la palabra arrodillarse, pero también puede leerse como y bendijo. Entonces la palabra en hebreo para arrodillarse y bendecir es la misma raíz. De hecho aquí encontramos una gran bendición. Y es que quien haya esposa, haya el bien. Y muestras de su favor le ha dado a Adonai. ¿A qué voy con esto? En la tradición hebrea los pozos eran un lugar de encuentro para buscar esposa. El pozo se convirtió en el lugar en donde Moshe, Moisés, encontró a Ziporá. El pozo es el lugar en donde Yaacov va a encontrar a su esposa Rahel. Y aquí tenemos el caso entonces en donde va a venir Ripka a ser la protagonista de este encuentro, en donde es llamada de una manera particular. Dice, a la hora de la tarde cuando suelen salir las mujeres que extraen el agua. El término en hebreo que quiero resaltar y que fue el que le dio el título a este video es las aguateras. La traducción literal de ese pasaje sería las mujeres que extraen el agua. Las aguateras, la lectura actual de una persona que es aguatero, es el que va por el agua, sobre todo se utiliza dentro de los contextos deportivos de repente, que es la persona que va y ayuda y trae agua para los deportistas. O sea, si de repente no es una figura trascendental, pero dentro del contexto bíblico es una figura muy importante. Y aquí va a aparecer ese término de una manera única en la Biblia. Ha-sho-a-bot, las aguateras. Y vamos a tener otros textos de referencia. Si miramos Shemot, Éxodo 2.16, vemos el caso, como les decía, de Moisés con su esposa Ziporá, Zeporá. ¿En qué condiciones se dio? Dice Shemot 2.16. El sacerdote de Madian tenía siete hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Otro texto en 1.1 Samuel 9.11 dirá, Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas jóvenes que salían por agua, a las cuales dijeron, está en este lugar el vidente, es decir, encontraron a unas aguateras. Y allí entonces encontramos un rol muy importante que es el de las mujeres en el pozo buscando agua. Es una señal de vida, es un lugar de encuentro en donde de allí se gestan los matrimonios dentro del contexto hebreo, en donde se halla la pareja en el pozo. Y va a haber un caso muy particular, digno de ser mencionado, que es con la mujer samaritana. Y Yeshua, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, se va a encontrar con una aguatera, se va a encontrar con una mujer que va en busca de agua, y él estando allí, precisamente es en el pozo de Yaacob, en donde vamos a darnos cuenta que, dice el capítulo 4 de Juan, estaba allí el pozo de Yaacob, y entonces Yeshua, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, es decir, era mediodía, y él le va a decir, dice, llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dice, dame de beber. Es importante ver esta reflexión en donde, curiosamente, cuál es el tema allí, ella le dice, no tienes con qué sacarla, él le dice, yo tengo agua de vida, él le dice, bueno, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás, y él le dice, ve por tu marido, y ella dice, no tengo, y él le contesta, bien has dicho, porque cinco has tenido, y el que ahora tienes tampoco es, es decir, vuelve a hacer la relación del matrimonio. Entonces, podemos entender aquí una figura muy importante para nuestra vida, y es, ¿qué agua estamos sacando? ¿Cuál es el agua que nosotros estamos usando? ¿Qué estamos haciendo? En relación con este significado de lo que implica el ser el aguatero. Cierro con esto. Hay unos hombres que engañaron a Josué en la conquista de la tierra, los gabaonitas, se disfrazaron para que no los mataran, y ellos terminaron entrando en pacto. No eran parte del pueblo israelí, terminaron entrando en pacto. Porque Josué les prometió que no los matarían, y ellos se convirtieron en los aguateros y en los leñadores. Entonces, aquí está la samaritana también, que nos da una lección de ser alguien ajeno al pueblo, que por el solo hecho de encontrar el agua de vida, tuvo acceso, restauró esa parte de su vida. Quiere el eterno bendecirnos, con que entendamos nuestro propósito y nuestro rol de sacar las aguas de la vida, como dice Isaías, y sacarán con gozo las aguas de la salvación, que tengan un Shabbat bendecido, que podamos sacar las aguas del pozo, ser los aguateros que Hashem necesita, para que haya matrimonios, para que podamos restablecer nuestra relación con Él. Shabbat shalom para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.